Buenos días, hoy viernes 3 de noviembre, estas son las noticias más importantes. En Hermosillo, Luisa Romina de 5 años fue atropellada. La menor que acababa de cumplir año murió en el lugar. El conductor se dio a la fuga. La mañana de este jueves la camioneta fue asegurada. Obregón está sufriendo baja presión en agua en algunos sectores de la ciudad y todavía no logra solucionarse al 100%. Se trata del sargazo que se ha convertido en un problema. Dedicar un altar es honrar la memoria de quienes ya no están en vida con nosotros. Si bien es una tradición que se celebra con mayor fuerza en el sur del país, entre los jóvenes es algo que ha sido adoptado con gran entusiasmo. En Navajoa se dan donado cinco camiones a planteles educativos, los cuales llegarán a través de un convenio encomodato con la dependencia de servicios educativos en el estado. Usted ya está informado para empezar el día con Meganoticias Sur de Sonora.